La Fundación Deuda Interna está hace más de 10 años trabajando con pueblos originarios, acercando a profesionales, a comunidades alejadas, de difícil acceso. Y Río Cuarto tiene una representante en Deuda Interna. Es la enfermera egresada de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Rosana Carloso. ¿Cómo estás, Rosana? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Rosana, están organizando para la semana que viene en Río Cuarto un encuentro, el segundo, intercultural. Sí, el segundo encuentro intercultural. El año pasado lo hicimos en la ciudad de Carlos Paz. Y la verdad que fue una experiencia muy linda, tanto para los hermanos originarios que nos estuvieron acompañando, porque para muchos de ellos fue la primera vez que salieron y pisaron otro suelo distinto de su monte. Y bueno, y todo lo que implica el viaje y el encuentro en una cultura diferente. Y bueno, y también para la gente de la ciudad, que, digamos, poder vivenciar esa palabra, su sentir, su saber, de las personas que tienen otra cultura diferente a la nuestra, la verdad que fue muy enriquecedora. Entonces, este año decidimos hacerlo en la primera regional, que Fundación tiene tres regionales. Bueno, la primera que se creó fue esta. Entonces dijimos, bueno, hay que hacerlo en Río Cuarto, porque el abanico de posibilidades y de cosas que hay acá es fantástico. Entonces, para poder acercar esto a nuestra ciudad, a nuestra universidad, a nuestro municipio, bueno, lo teníamos que hacer acá. ¿Quiénes vendrían a participar, Rosana? Bueno, hemos invitado a distintas comunidades, los que han confirmado, porque también cuesta mucho viajar para ellos, sobre todo el tema del cambio cultural y dejar su familia y todo lo demás. Pero bueno, los hermanos de las comunidades huichí son los que van a estar acompañándonos, que son los que venimos trabajando también desde hace ya muchos años. Y bueno, también va a haber algunos representantes y referentes indígenas de acá de la zona, de Comechingones, Ranqueles y Huarpes. La idea es que la gente de la ciudad conozca su manera de vivir, su cotidianeidad, la cultura que ellos traen consigo, y a su vez, que ellos también se empapen de lo nuestro. Así es. Justamente, es un encuentro, un encuentro intercultural, más allá de que uno puede tener un cronograma de actividades y de distintas cosas que podemos estar haciendo, es esto, el encuentro, el mirarse a los ojos, el poder interpretar en sus palabras, toda la riqueza cultural que tienen. Y bueno, que se puedan llevar lo mejor también de nosotros como ciudad. Coincide este encuentro con la Feria del Libro, también, y eso no es casualidad. Así es. Bueno, coincide y nos dio el pie para poder presentar el tercer libro de Emilio Yosa, que es el fundador de Deuda Interna. Emilio es médico. Y bueno, él empezó a viajar hace más de 10 años a las comunidades con el sueño del Hospital Móvil, que en realidad el hospital, uno dice Hospital Móvil y parece que fueron una superestructura, y en realidad es el espíritu del Hospital Móvil, porque es este cambio de paradigma que queremos los sanitaristas, digamos, de poder llevar el acceso a la salud a todos los rincones de esta Argentina profunda, al interior del interior. Entonces, viajamos en nuestros vehículos particulares, estamos compartiendo con las comunidades un par de días, hacemos atención médica. Así que bueno, y Emilio ha escrito su tercer libro, que es Pensamientos al Azar, y lo vamos a estar presentando junto con Inti Guamani, que es un hermano de Aguita, que vive acá en la provincia de Córdoba, pero siempre está acompañándonos. Él va a hacer su parte musical, digamos, su charango, sus vientos. Y bueno, y Emilio va a estar presentando este fotolibro, que es como una síntesis de todo el trabajo que llevamos hace 10 años, con algunas frases que, bueno, que son de su autoría, pero que sintetizan bien el espíritu de deuda interna. La presentación del libro es la primera actividad prevista en el marco de este encuentro, y es el jueves. Así es, el jueves 6. Sí, sí, en realidad la primera actividad es un encuentro con el señor rector de nuestra universidad, el jueves a la tarde, y después de eso hacemos la actividad con toda la comunidad y en la Feria del Libro el jueves 6 a las 17 horas. Tenemos el horario, sí, a las 17 horas. El sábado, y esto me parece que es fundamental para destacarlo, van a estar en la plaza justamente con el Hospital Móvil. Así es, vamos a estar en la vereda del frente de la plaza, en realidad, porque está todo ocupado por la Feria del Libro, pero bueno, un poco mostrando a través de imágenes y con algunos voluntarios del Hospital Móvil contando nuestras experiencias y también con nuestros hermanos originarios contando su experiencia desde, digamos, desde su saber ancestral, ¿no? Uno por ahí con la formación académica va perdiendo el conocimiento de que otras culturas tienen un saber ancestral respecto al cuidado de la salud. Entonces, bueno, nuestros hermanos originarios que van a estar acompañándonos también van a hacer un poco el nexo de eso, ¿no? Del saber ancestral y de la medicina que estamos ejerciendo actualmente. El hecho de que esté ese hospital itinerante que tienen ustedes tiene un significado tan profundo, me parece, ¿no? Al margen de lo que significa eso material, el hecho de poder llevar, como vos decías, al lugar donde viven las comunidades lo que ustedes tienen por ofrecer y que allí se produzca ese intercambio rico. Sí, así es. Y, bueno, lo que intentamos permanentemente es poder recuperar esa sabiduría ancestral, digamos. Lamentablemente, y tras tantos años de historia, de colonización, en muchas comunidades también están perdiendo todo lo que es la sabiduría, digamos, ancestral, valga la redundancia. Entonces, desde el Hospital Móvil también tratamos de fomentar porque lamentablemente nosotros vamos dos, tres, cuatro días y nos volvemos. Y después ellos quedan a la deriva porque están adentro del monte chaqueño que muchas veces no hay forma de llegar a las ciudades para los hospitales monovalentes, tradicionales, para recibir atención médica. Entonces, bueno, poder ensamblar esto de la farmacéutica tradicional nuestra, de los blancos, digamos, con los saberes del monte. Rosana, ¿se están yendo ustedes? Está viajando. Justo hoy salió un equipo de trabajo hacia, bueno, un par de comunidades, Medialuna, Las Llanas, así que, bueno, ya están de viaje los chicos. Es, son viajes que organizan, son, todo el año están organizando viajes y acercándose a las comunidades. La gente, ¿de qué manera puede colaborar con Deuda Interna? Bueno, en la página de Deuda Interna, www.deudainterna.org, ahí muestra todas las formas de colaborar, que puede ser desde lo material, ayudándonos con la ropa, con, digamos, el lavado y la selección de la ropa que vamos recibiendo de donación. Pueden acercar leches, pueden, si no, también hacer aportes económicos, porque es una ONG sin fines de lucro y que, digamos, se sustenta con el apoyo de la gente. Entonces, cada viaje es una moneda que va poniendo cada uno de los habitantes de nuestro país. Entonces, bueno, eso. En la página también pueden consultar, perdón, el cronograma del encuentro. Sí, 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 en la página y en la página de Facebook, en la página oficial, que es Fundación Deuda Interna, está todo el cronograma y después cada uno desglosado de las actividades que tenemos. Sí, que son muchísimas. Son muchísimas. Y hay una muy linda para rescatar que la hacemos acá en la universidad, también en el aula mayor, que es un debate, reflexión, junto con, digamos, los hermanos que van a estar visitándonos y con Emilio y Osa, que vamos a estar tratando de que ese sea como el punto máximo de, digamos, de encuentro para que toda la gente pueda estar preguntándoles, charlando, dialogando, viendo qué piensan. O sea, está planteado como un debate por la forma académica, pero en realidad es un diálogo. Un diálogo, algo enriquecedor. Tiene una bicicleteada prevista también. Así que toda la familia tiene espacio para participar. Sí, sí, sí. Es fundamental que los chicos conozcan, ¿no? Sí, hay un evento muy lindo para los chicos que lo planteamos desde el proyecto. Todo está pensado desde los distintos, desde los 10 proyectos que hay de Fundación Deuda Interna, pero bueno, recalcando de que es un encuentro para ellos. Hay un evento muy lindo planteado desde uno de los proyectos, que es Espacios Creativos, que se va a hacer el viernes a las 5 de la tarde en el Andino, en el Radadura del Andino, que bueno, que es un encuentro de diversidad cultural. Van a estar los chicos del Movimiento Trabajo de Hormiga, distintas escuelas, las murgas barriales. Y bueno, la idea es poder encontrarnos y disfrutar ese momento con los niños. Así que, bueno, están todos invitados. La propuesta es buenísima, la propuesta es buenísima. Estamos seguros que Río Cuarto se va a sumar porque siempre se apoya, ¿no? Este tipo de actividades culturales y el enriquecimiento que supone tener contacto con personas que tienen que ver con nosotros mismos. Así es. También. Gracias, Rosana. Gracias a ustedes. Los esperamos y, bueno, estamos siempre dispuestos a que quieran acercarse como voluntarios, el que quiera participar. En Río Cuarto tenemos un grupo muy lindo de trabajo que somos 10 aproximadamente, que le está poniendo todo el esfuerzo posible para que este evento salga como tiene que salir. Así que, bueno, están todos invitados a participar cuando quieran. deudainterna.org es la dirección de la página para que allí se informen respecto a todas las actividades que hay previstas para este segundo encuentro intercultural. deudainterna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!